Bueno, esa es toda la inversión a nivel nacional de la reconstrucción con cambios, 25.665 millones. Y ahí hay dos etapas, la prevención, que es lo que ahorita se está desplegando a nivel de todas las regiones involucradas, aquí también en Ica, que recién ha empezado, con pequeña intensidad y que se va a ir implementando de manera más importante en los próximos meses, y el tema de la reconstrucción. El 77% de todos esos recursos está asociado con la reconstrucción. Y hay otro componente, muy pequeño, pero muy importante, que es el fortalecimiento de las capacidades. Pero ¿cómo se traduce esto en Ica? Y a propósito de lo que decía el señor Surca, tenemos, a nivel nacional se han identificado, 272 hechos que ponen en riesgo servicios y obras de la prevención en el marco de la reconstrucción. Ahí esa infografía les va a servir. Estas son todas las regiones involucradas en la reconstrucción. Ahí está Ica. Y en el caso de Ica, se ha programado invertir 513 millones, 514 millones, en los próximos 3 o 4 años, para todo el proceso de reconstrucción. Tanto en la parte de prevención, como en la parte de reconstrucción propiamente dicha. Y en la parte de reconstrucción, no, perdón, en la parte de prevención, se van a llevar a cabo 5 intervenciones en las cuales se va a ejecutar este modelo de control concurrente. De hecho, ahora David les va a contar sobre los primeros resultados de la aplicación de este modelo en dos de estas cinco obras que se ya se vienen ejecutando. ¿No? Y por otro lado, esas obras están a cargo del PCI de Trabaja Perú y están los 475 millones, de los cuales, en 43 obras, en 43 proyectos, por un valor de 367 millones, se van a implementar los hitos de control que les he mencionado. Y en el caso de más de 180 obras, por un valor de casi 108 millones de soles, vamos a desplegar este modelo de monitores de control. ¿No? En este marco, pueden apreciar ahí todas las distintas intervenciones que están programadas sectorialmente. En ICA se van a hacer obras vinculadas a agricultura, educación, vistas, veredas, carreteras, etc. ¿No? Ahora, ¿Quién va a hacer el control de esto? Pues la CORE, que va a estar fortalecida, y también las OSIS. O sea, las OSIS van a intervenir en este nuevo modelo de control concurrente, sí. Pero, hay que tener en cuenta dos cosas muy importantes. Que, usted ha mencionado un problema, efectivamente, que existe. Nosotros hacemos los informes, y después, a veces esos informes que hace la OSI, como la OSI depende orgánicamente del municipio, quien se encarga de tramitar esos informes ante el sistema de justicia, es el procurador de la municipalidad. Y yo no tengo control sobre ese funcionario. Por eso, eso lo vamos a arreglar de manera estructural, de una vez por todas. Al momento que absorbo organizacionalmente la OSI de ese municipio, y para eso está saliendo la ley, va a haber un proceso de transferencia de personal, de financiero, o sea, antes de que concluya el año 2020, o sea, para el bicentenario, no va a haber ninguna oficina de control institucional que no esté a cargo de personal de la Contraloría General de la República. Y en ese momento, no, no hay que esperar para eso, ahora lo vamos a hacer progresivamente, empezamos ahora en el 2018, en ese momento, los informes de control de esa oficina van a ser gestionados por mi procurador, ya no por los procuradores de las entidades, porque ahora esa oficina es parte integrante de nuestra organización. Y ese es otro anuncio que quería comentarles, tengo muchas cosas que anunciarles en realidad, pero poco a poco, ¿no? Ahora, en el caso, además tengo que reservar mi anuncio para contarles cuando vengan a abrir, vamos, en la reestructuración de la Contraloría Regional de ICA, voy a crear una área de procuraduría, aquí van a estar los procuradores, para que le den el impulso procesal a todos nuestros expedientes, en la Fiscalía. Y hemos, justo el día de anoche, hemos tenido una reunión, he convocado a una reunión de trabajo para mejorar las coordinaciones de interinstitucionales, al presidente de la Corte Superior de Justicia de ICA, al presidente de la Junta de Fistales de ICA, al defensor del pueblo regional, al jefe de la región o de la macro región policial, al procurador anticorrupción. Y junto con nuestro Contralor Regional, nos hemos puesto de acuerdo en una serie de acciones, conjuntas que vamos a hacer, con el propósito de poder trabajar de una manera más coordinada y complementaria, y espero yo mucho más eficaz en la lucha contra la corrupción. Si no trabajamos juntos los esfuerzos de cada una de estas instituciones, si no aprovechan la sinergia de una intervención conjunta y complementaria, no vamos a tener los resultados que todos esperamos. Yo estoy firmemente convencido que si trabajamos juntos con apoyo de la sociedad civil, de los medios de comunicación, como una gran alianza en la lucha contra la corrupción y la inconducta funcional, esto tiene solución. Y no hay que esperar dos generaciones, esto tiene solución a mediano plazo. Necesitamos dos, tres años, eso es todo, para empezar a cambiar dramáticamente la percepción de los ciudadanos en la confianza sobre sus instituciones y sus autoridades. ¿No? Gracias. ¿Listo? ¿Algún otro comentario?